El gran deseo de la humanidad es tener una conexión. Esta conexión está cambiando y transformando el mundo en todos los ámbitos de la sociedad. 750 millones de hogares de todo el mundo están conectados a internet. Ya es común escuchar que adolescentes, niñas y niños adelanten a los adultos en lo que a manejo de tecnología se refiere. Cuando realizamos una mirada generacional, nos encontramos de un lado con sujetos para los que estas tecnologías son su ambiente natural en el que se desempeñan intuitivamente. A cada paso se presentarán nuevas situaciones a resolver, educativas, sociales, tecnológicas, que tendrán que ser procesadas. El reto de la educación del siglo XXI es adaptarse a las demandas de una nueva realidad. En COBAES vivimos una nueva etapa, con proyectos innovadores que involucrarán a los estudiantes en una dinámica escolar diferente. A través de una plataforma digital que facilitará su aprendizaje. Un programa del idioma inglés certificado por la Universidad de Cambridge. Una tarjeta inteligente que los beneficiará con apoyos económicos. Esta es la realidad que vive COBAES. Impulsamos la creatividad científica. Año tras año, nuestros alumnos participan en ferias internacionales de ciencia. Brindamos herramientas para enfrentar un mundo globalizado. El deporte es parte integral de nuestros alumnos. Promovemos la cultura a través de distintas expresiones artísticas. La calidez de los maestros en la atención hacia nuestros alumnos hacen de COBAES una institución líder. Somos habilitadores de los sueños de muchos jóvenes. Para COBAES las fronteras no existen. Por eso, la mejor decisión es COBAES, una verdadera institución educativa. Con una nueva actitud, en COBAES vive la diferencia.